La Policía Ya llega la plaza de 25 de mayo La cabeza de esta marcha ¡Esto no es Cuba! ¡Tampoco Venezuela! ¡Esto es Bolivia y Bolivia se destaca! ¡Esto no es Cuba! ¡Tampoco Venezuela! ¡Esto es Bolivia y Bolivia se destaca! Ya estamos cansados desde la injusticia La marcha ya está en la plaza 25 de mayo 25 de mayo, sí en la plaza 25 de mayo rumbo a la infraestructura cívica Se ha generado un atolladero de vehículos en la calle Linares Seguimos en esta transmisión Estamos generando para mantenerles informados de lo que está ocurriendo en la capital, Potosí ... La principal dirigente en este instante Doña Roxana Gras Está liderando esta marcha Hasta la entidad Cívica Para volverla a retomar Según Doña Roxana Gras 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 Ya falta muy poco para llegar a la entidad civil. ¡Vamos al camino! 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 Esa es la cantidad de gente que está en esta marcha. ¡Vamos al camino! ¡Vamos al camino! ¡Vamos al camino! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Vamos al camino! ¡Vamos al camino! ¡Vamos al camino! Ahora sí, se ha llegado a la entidad civil. Donde anoche se han violentado los candados. Los accesos mismos a la entidad. Vamos a seguir transmitiendo esta instancia que se está realizando en el Comité Cívico Potosimista. La entidad civil sobre esta multitudinada civil no me supo sobre este insulto. ¡Potosín se respeta! ¡Escuche! ¡Fuerte Tondinqui! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Escucharemos por favor! ¡Potosín se respeta! ¡Silencio! ¡Pobre Potosín se respeta! ¡Esto es un acto de desagravio! ¡Porque nuestra entidad cívica ha sido mellada en su dignidad! ¡Esa dignidad que tiene el pueblo potosino! ¡Por eso, con esa valentía, con ese coraje, estamos recuperando lo que es del pueblo para el pueblo! ¡Eso es lo que estamos haciendo! ¡La dignidad se ha truncado! ¡Porque el pueblo potosino no ha dejado! ¡Desgraciadamente han venido fuerzas represivas de otros departamentos en contra de la dignidad de un pueblo! ¡Y por eso, quienes han venido, acaso no saben, han venido fuerzas policiales de todos los departamentos a estar para apresar, para ir en contra de un pueblo que jamás acallarán! ¡Porque este pueblo defiende sus libertades, defiende todo lo que significa! ¡Ahora, este pueblo valiente ha hecho un acto de desagravio y va a entrar a nuestro pueblo! ¡Gabido! 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 Nada de todo, no importa, no ha sido tan potoso, nadie nos va a poder dividir, nadie nos va a poder romper. Por eso, en esta mañana, convoco a todos los potosinos de corazón, a todos los que quieren este departamento, que quieren mejores días, que vengan y se sumen. Todos están invitados acá para sumarse y luchar por nuestras justas reivindicaciones, luchar en defensa de estos cívicos que han ido solamente y han hecho el mandato de su pueblo. ¿Cuál era? Por luchar por días mejores, tener mejores condiciones en nuestro departamento. Por eso acá está el señor Yalli, como ex cívico potosino. Acá venga y sabe cómo es la lucha. Ha luchado y ha estado 19 días, 27 días. Todos tenemos que unirnos para luchar en defensa de nuestro cívico. ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido el pueblo unido! ¡Jamás será vencido el pueblo unido! ¡Jamás será vencido el pueblo unido! ¡Compañeros que vivamos así! ¡Abajo el más! ¡Abajo! Todo aquel que quiere luchar contra el gobierno tirano es bienvenido a la entidad cívica. Es bienvenido y las puertas están abiertas. Acá lo único que queremos es ser libres, libertad de expresión, vivir en democracia, tener condiciones mejores y que nuestros hijos no vivan como estamos, tengan ellos mejores opciones de vida. ¡Libertad para todos los presos políticos! ¡Libertad para los perseguidos políticos! ¡Libertad, libertad, 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 libertad! las respetamos esta sagrada casa que es de los potosinos, la entidad cívica potosinista. Pedimos a las autoridades nacionales, al ministro de gobierno, al comandante general de la policía boliviana, a que se pliegue a todos los policías que no son potosinos, porque nosotros no somos terroristas. Y vamos a defender siempre a todos los potosinos, dirigentes y no dirigentes, autoridades y no autoridades, porque todos peleamos por una causa. Desde vindicaciones, por mejores días de toda la población, peleamos por la bienestar de toda la sociedad potosina. Y eso no quiere decir que debemos ser perseguidos como tesoristas, ni como traficantes. Por ello pedimos el respeto a Potosí y a esta sagrada entidad como es el Comité Cívico Potosinista. Nuestro respeto y mi respeto a esta institución. ¡Que viva Potosín! ¡Que viva! ¡Muchas gracias! De esa manera, señores, se está recuperando la institución supra-institucional de parte de la dirigente Jocana Gras, acá en Calle Porco, de la ciudad de Potosí. Ha sido una transmisión directa desde la plaza y desde la entidad cívica de el Comité Cívico Potosinista. Nosotros estaremos convocándoles cuando así no requiera la información. Muy buenas tardes.